La depresión es un trastorno mental y del comportamiento que afecta entre el 7 y el 8% de la población. El estado de ánimo de la persona se vuelve muy triste, puede llegar a llorar mucho y esto le dura días, semanas y meses. También hay pensamientos pesimistas. Llega al extremo de poder llegar a pensar que la vida no tiene sentido y por lo consiguiente pensar en el suicidio. Hay una alteración de la actividad general, pierde la voluntad de realizar y de cumplir las tareas que tiene, sea en el colegio, la universidad o el trabajo. Hay trastornos del sueño, trastornos del apetito, trastornos de la libido. Se afectan también todas las funciones nerviosas superiores, la atención, la memoria, la concentración, la capacidad para ejercer juicios. Tenemos 276 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional y que funciona con un equipo multidisciplinario que participan activamente en la mejora del paciente con depresión. El estima sobre la salud mental debe dejarse de lado y la persona que asume que necesita atención en salud mental debe acudir en los centros de salud mental comunitaria. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú